¡Hola Cracks del Fútbol! Sean bienvenidos a Viralcito. Antes de empezar, les invito a suscribirse y activar la campanita de notificación. El Pachuca está en la final de la Conca Champions 2024 tras vencer a la América con un global de 3 a 2. Emilio Rodríguez y Nelson de Osa son los jugadores que anotaron los goles para el equipo de Guillermo Armada. Pues al parecer la prensa tica siempre están atentos al fútbol mexicano. Hasta se sienten orgullosos que el Pachuca haya eliminado a su equipo el herediano. Hasta casi se atreven a decir que México es su papá en el fútbol. Sin más preámbulos, escuchemos a la prensa tica. Deja fuera a uno de los favoritos de los pesos pesados de la confederación. Está ya en la final a partido único, pendiente de conocer dónde será. La final a partido único de la Copa de Campeones de CONCACAF, que hay incluso movimiento en México para que cambie de fecha porque el fin de semana que lo tiene establecido la CONCACAF, hay elecciones presidenciales en México. Así que ya Pachuca está adentro y hoy pendiente de conocer si será Monterrey o Columbus Crew que ganó el primer juego 2x1 tras el de la FIFA y a Copa Mundial de Clubes 2025. Y que sea Pachuca que llegue a todo esto para decir, Pachuca el campeón, el que va al Mundial de Clubes, el que va para allá, va para acá, o el que eliminó herediano. Exacto, el herediano, el equipo técnico lo está eliminando, el alapostre campeón, tremendo equipo. Ese es el Pachuca y como en todos lados, se cuecen habas, estaba chivísima, bravísimo. Don Guillermo Almada, el técnico uruguayo de los susos. Todos van contra Pachuca, puede decir el señor Almada. Puede decir eso, todos contra Pachuca porque le programaron dos partidos hoy, pero de rompe y rasga, muy, muy, pero muy seguidos al Pachuca. Hoy tendremos el rodo del Monterrey, Columbus Crew, arbitraje tico, ¿verdad? Con Juan Gabriel Calderón, que le vaya fenomenal Juan Carlos Mora. Está pitando muy bien. Está pitando muy bien, ¿verdad que sí? Juan Gabriel, perdón. Muy bien, está sacando muy buenas tareas. Repito, que no, no esté muy de acuerdo con Ramón Luis Méndez, ¿verdad? Pero Ramón quiere que le estemos volando a todos. El que va a festejar la final contra el Club Pachuca, final de Copa de Campeones de CONCACAF, que lo clasifica Don Rodolfo a Copa Interamericana, además al campeón a Copa Intercontinental de la FIFA y a Copa Mundial de Clubes 2025. Y que sea Pachuca que llegue a todo eso para decir Pachuca, el campeón, el que va al Mundial de Clubes, el que va para allá, va para acá, o el que eliminó el diálogo. Son buenas, hay que reconocerlas, ¿o no, Don Eduardo? En este encuentro Pachuca vs. el América, América tenía que imponerse ante Pachuca para avanzar a la final de la CONCACAF, pero por más que lo intentó por todos los medios vencer a los Tuzos no lo lograron. Pachuca terminó llevándose la victoria y es por eso que escuchamos a la prensa de Costa Rica que elogian y están orgullosos del nivel de fútbol mexicano. Hasta aquí el video y si te gustó regálame un like y suscríbete a Viralcito.